Un olvido lo tiene cualquiera Pedro subió las escaleras hasta llegar al tercer piso con una agilidad como correspondía a sus 15 años Recorrió el largo pasillo de paredes de color ocre hasta llegar a la puerta número 206 Se detuvo unos segundos para retomar el aliento y llamó dos veces a la puerta de la habitación del gran hotel-restaurante donde yo me encontraba haciendo la siesta diaria de las 5 de la tarde Había terminado mi trabajo como cocinero del mediodía y estaba haciendo la siesta Y Pedro llamó, me despertó y muy preocupado me dijo Chef Yuan, ayer me olvidé de entrar uno de los pollos en la cámara frigorífica y esta tarde, al terminar de limpiar la cocina lo he encontrado, no con muy buen aspecto en un rincón de una repisa de la entrada donde nos llevan los alimentos dentro de la cocina y fuera de la cámara como era uno de los pinches claro, y llevaba pocos días trabajando en el restaurante pensó que yo le daría una sola mía bronca por parte mía pero como todos cometemos errores y con las prisas del ganaje trigo diario propio del mundo de la hostelería bueno, le dejé pasar el problema no le di importancia no te preocupes, Pedro, le dije seguramente como estamos en pleno julio y con las altas temperaturas irremediablemente se habrá estropeado el pollo pero otra vez ten más cuidado y repásalo todo bien antes de dar el trabajo por terminado de la cocina y antes de cerrar las luces repasar que no nos quede nada en una estantería porque era un pollo crudo si hubiera sido cocido tiene un pase y se fue dando un gran respiro pensad pensad, amigos y amigas, alumnas que Japón es la patria de la refrigeración en el siglo XVI como no se disponía de frigoríficos y según cuenta la historia en algún lugar se rellenó un pollo con nieve sí, hace muchos años conservándolo así algunos días sin ningún problema posteriormente un inglés A.carc creó la primera máquina de refrigerar y así nació el frigorífico pero bueno a veces hablando de lo otro hay que perdonar estas cosas que suelen hacer pinches porque al fin y al cabo son un pinche no tiene experiencia eso puedes llamar la atención a una persona que ya lleve años pero un pinche como él como Pedro llevaba pocos días y la receta de hoy será una cosa muy fácil prepararemos fijaros bien tres o cuatro salchichas de cerdo pueden ser de Frankfurt también las freiremos una vez fritas poco aceite porque ya se sueltan las pincharemos para que no se revienten una vez fritas las reservaremos estas salchichas prepararemos un puré de patatas bastante espesito que se pueda moldear pueden ser patatas naturales o mejor de paquete siguiendo las instrucciones del paquete un puré de copos entonces envolveremos una vez tengamos el puré de patatas ya espeso y frío pero muy espeso más de lo normal más de lo normal que se pueden hacer bolitas con las manos si no le pondremos un poco más de copos porque es claro porque esto envolverá lo que es la salchicha envolveremos la salchicha formaremos como un vestido hecho de puré con la salchicha frita y podemos hacer una cosa si queréis en el propio puré le añadiremos una cuarta parte una cuarta parte de queso también va bien y podemos añadir también si queréis una vez fuera del fuego el puré terminado y espeso un par de yemas eso por cada ración de puré o dos ya está se trata de empadurnar de cubrir con este puré las salchichas podemos poner si queréis antes del puré un poquito de pimiento morrón para darle color o sea la salchicha frita pimiento morrón y el puré si queréis un morrón es opcional lo dejaremos enfriar y al otro día esto se corta a rodajitas y es como un embutido buenísimo buenísimo vamos a la preparación bueno veis aquí estamos poniendo leche vamos a poner medio litro de leche un poquito de agua una cucharada de mantequilla una pizca de no enmoscada y sal y iremos echando los copos que lo vamos a hacer con copos iremos removiendo hasta que quede espeso como si fuera una bondiguita espesito este puré vamos a continuar estamos friando las salchichas poco aceite porque ellas las sueltan se pinchan con un tenedor para que no no devienten aquí está primer paso salsichas que se están friando bueno veis aquí estamos trabajando tiene que ser súper espeso que podamos moldearlo prácticamente hacer bolitas porque si está claro al envolver la salsicha con el pimiento que le ponemos un pimiento que no va muy bien pues se nos va a romper se va a desmoronar el vestido que esto es un vestido de patata que vestiremos a la salsicha tiene que ser este vestido que cubra bien a la salsicha en cuestión ponemos un poco más vale vale ahí ahí muy bien hemos puesto queso hemos probado sabe a queso podemos poner sobrasada o foie gras o paté lo que queráis este es un puré con sabor a queso vale lo dejaremos enfriar y envolveremos las salsichas así de claro ya veréis que cosa más rica vamos a continuar ya podéis traer el puré para aquí traerlo para acá aquí con las salsichas ahí que ya están papel absorbente y ahora vamos a poner vamos a envolver este puré acordaros que tiene que estar buenísimo las cosas tienen que estar buenísimas no buenas por eso hemos probado que sepa queso si hubiera faltado más queso pues lo hubiéramos puesto más así de claro eso sí sobre todo que nos quede una cosa que se pueda moldear lo veis levanta un poco la cuchara veis como queda espesito esto lo veis a esto porque claro si esto está claro obviamente no se nos va a escurrir la salsicha no quedará bien cubierta por eso tiene que estar y hay que dejarlo enfriar un poco vale ahora cortamos un poquito eso es opcional y vamos a envolver cada salsicha con esto ahí muy bien vale por aquí y ahora envuelves envuelves muy bien muy bien ahí ahí muy bien y ahora pondremos el puré encima ahora vamos a dejar enfriar que quema vale ahora ponemos el puré en un plato ya está suficiente y ahora pones una salsicha de estas que está aquí ya embadurnada venga pon la salsicha apoya el puré el plato aquí apoya el puré eso hay que trabajar siempre con comodidad ahora esto la salsicha dentro ahora cogete una cuchara una cuchara y embadurnáis bien la salsicha porque esto ahora va a la nevera porque eso se come frío y después se corta y se pone encima de ensaladas en entremeses o en pan costado eso es buenísimo buenísimo veis que fácil vale un plato exquisito hemos pasado con aceite veis hemos untado bien la espátula con aceite en el plato para que se vaya a moldear bien el puré está buenísimo eso es vital y ahora esto a ver si ahí ahora una una con una de una en una así venga y ahora podemos envolver eso con jamón si queréis vamos a envolverlo con jamón es opcional venga coge jamón cuidado no lo gastéis todo que necesitamos para otros platos vamos a continuar veis ahora el jamón vamos a continuar fijaros que platos hacemos madre mía que platos hacemos vamos a continuar y el menú de hoy parcialmente lo tenemos hecho bueno aquí tenemos el plato que habéis aprendido esto hay que hacerlo el día antes veis está ya envuelto el jamón que es opcional sobre la patata lo veis en las puntas un poco de zanahoria rallada una base de lechuga variada y aquí tenemos el plato que os ha tocado otro plato que un día aprenderéis y otro que será el postre pero el rey del menú ha sido este buen provecho lo veis lo veis lo veis ¡Gracias!